Ok, señores, vamos en este momento ahora con unos videos que se han filtrado en redes sociales. Han abierto la caja de Pandora, los archivos desclasificados de RTS ahora están viendo a la luz. Y quien estaría detrás de eso es Guanto. Han comenzado a salir una serie... No, en serio les digo, han comenzado a salir una serie de entrevistas del pasado que algunos en su momento pidieron que se las borre de las redes sociales, que no quede huella. Sin embargo, Guanto ahora está exponiendo cada una de estas entrevistas y a la primera que le tiró al agua es a la hermana Bomba. Donde en esa entrevista vamos a recordar, yo ni la había visto siquiera, y a revelar si en algún momento consumió o no consumió sustancias prohibidas. Así como se lo digo, veamos. ¡Hermana Bomba! ¡Hermana Bomba! ¿A la bomba le ofrecieron un billete por irse a la cama con un empresario? Sí, mil veces. No fue una, no fue una vez, pero mil veces las que lo ofrecieron. Pero si yo me hubiera dedicado a hacer favores... ...hoy por hoy, sería la dueña del fórum. ...o no sé, o de un edificio de 20 pisos. ¿Has probado de arroz? Lo único que te puedo decir al respecto es que tuve muchos excesos en mi vida. Tuve excesos y no lo puedo negar. Pero, gracias a Dios, tuve esos desvíos del camino cuando ya estaba mi hijo en mi vida. Entonces, al probar muchas cosas que no debía haber probado... ...y llegar a mi casa y encontrarme con mi hijo durmiendo como un angelito en la cuna... ...y a ver qué quiero para mi vida. ¿Arruinarla o quiero sacar adelante a esa persona? Hermana bomba, hermana bomba, hermana bomba, hermana bomba, hermana bomba, hermana farisea. Bueno, bueno, ya dejando... ¿Por qué tiene que decirle así? Hermana bomba, por Dios. Hermana bomba, hermana bomba, hermana bomba. Bueno, en todo caso, algo que sí me parece un poco como que fuera de lugar... ...y eso sí, hermana bomba, con todo respeto. Yo creo que estas cosas, si bien... ...se sacaron, no, es que de verdad, no, eso me parece fuera de foco. Me parece fuera de foco que saquen así a la luz todos estos cueros al sol. En todo caso, usted respondió en su momento, lo respondió bien. Lo que sí me dejó con el lobo así, cuando dijo que si usted hubiera aceptado aquellas propuestas... ...se era dueño del fondo, mi respeto, porque usted tenía con que responder en su momento. No lo niego. Y otra cosa, y otra también que dice que cuando su exceso está bien, reconocerlo te hace valiente, te hace valor. Todo alguna vez en concreto de exceso me incluyo también. ¿Dónde está la mentira? En ese tipo de cosas. Pero usted supo salir adelante, joven. Pero eso sí, voy a seguir insistiendo que usted es hermana bomba. Pero cuando fue el pito contigo reinando un poco más y que era la Santa Paloma que nunca había consumido. Pero ahí está, pues, o sea, también ha tenido su rabo de paja. Así es, para que veas que tiene rabo de paja, pero en todo caso, hermana bomba. ¡Hermana bomba! ¡Hermana bomba! ¡Hermana bomba! ¡Hermana bomba! ¡Hermana bomba! ¡Hermana bomba! Parece que él está así. ¡Hermana bomba! Mira, errores de humanos y cuando uno ha cometido algún error con su propia vida, es bueno aceptarlos. Esa entrevista es muy vieja. De hecho, recuerdo haberla visto en el departamento de edición. No sé si vio la luz. ¿Vio la luz? Claro. Sí vio la luz. Pero vio la luz y la borraron por todos lados. Claro, claro. Por eso te digo. En ese momento yo sí estaba... ¿Quién hizo eso? ¿Copito? Creo que es Copito. ¡Imbécil! Por los golpecitos creo que... No, los golpecitos son de Copito. Ya, pero ¿quién le trajo la luz? ¿No fue Polito o no? No. Pero miren, en todo caso, yo creo que la persona... O el Flaco Valdez, ¿quién fue? Esta información lo hace con una sencilla intención. Con maldad. O sea, con maldad. O sea, con maldad. Porque si ahora ella está en una nueva faceta de su vida, una nueva faceta de su vida, entregada al 100% en su familia. Estas cosas están de más, más aún cuando no están en subidas en YouTube ni en ningún lado. Esa es maldad. Esa es maldad. Debe ser que Adriana en algún momento pidió que se las bajaran. Porque entonces, si ahora alguien ha tenido guardado o archivado este material y lo ha subido, la única intención es dañar. ¡No le hagan la maldad a la hermana Bomba! ¡Por Dios, hermana Bomba! Te están haciendo daño. Es verdad, es verdad. Yo comparto con la verdad. Fuera de cualquier broma. Definitivamente, me parece que le tiraron al agua. Y eso fue maldad. ¿Qué opinas ahora? Se tomó ya la cara. Porque, Dios mío, está en mi palabra. Hace una cosa, dice otra cosa y a mí le permite. Y luego dice, ¡ay! Sí, claro. El panaco. Sí. Como dice, te quiero mucho polvito mágico. Solo le faltó decir. Mira, de qué más yo no voy a ahondar. Me parece, en general, sacar este tipo de videos con una sola palabra, bajeza. Que tire la primera piedra a quien esté libre de pecado. Todos tenemos un pasado. Muchos buenos, otros malos, quizás algunos que ni siquiera quieren recordarlo. Hay quienes sí podemos recordar y ver hacia atrás de forma diferente. Pero hay quienes, por los errores que cometieron, no les gustaría. Y que súper maltrick, súper mala gente, la persona que está haciendo esto. No me extraña porque lo que más abunda hoy en día son gente de alma podrida. Y creo que alguien así solamente puede venir a escarbar situaciones que afectan, para bien o mal, familia. Porque ella ya está en otra etapa de eso. Eso juega en uno canal. En RT esa tiene que haber salido. Obviamente, porque eso es un material que tienen acá. Más allá de todo, es parte de su pasado, señores. Exacto. Y creo que a todos nos queda claro. Aunque haya gente mala que de alguna manera quiera sacar a la luz. Hoy en día, cuando ya no tiene nada que ver cosas del pasado, todos sabemos que se trata de eso. Y hasta cierto punto, pues, es bueno acordarte y recordar de dónde saliste y a dónde te encuentras ahora para no regresar a donde un día ya, gracias a Dios, ya no estás ahí. Entonces, no hay por qué alarmarse de la maldad que muchas veces puede existir. Porque, como lo han dicho todos, es parte del pasado. Todos tenemos rabo de paja. Yo me incluyo también. Así que... Ok. Por eso es que... Por eso es que... Bueno, ahorita es un rabote de paja porque se acuesto. Por eso es que Tabata le dice eso y después anda llorando. La Tabata se atrevió a decirme que yo me iba con hermana bomba a hacer cositas malas con sustancias de uso de procedencia. Negativo de 14 jamás. La bomba yo la conocía a Diana, por supuesto, pero ni siquiera salía jamás ni a la esquina. O sea, ya queda claro que si lo hicieron en su momento fue, pero de manera individual. Nunca en grupo, ya quedó claro. Ok. Si quieres estar así, hiperactivo como Reinaldo, superpilas y avispado. Ok.